Tu sensación, es un día distinto a los que pasaron, pero precedido por un día como el de ayer, con un montón de cosas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Fede? Vale, buenas tardes. Sí, por supuesto que es un día distinto desde ya por el ritmo, ¿no? Que se está viviendo hoy, como que hay una calma, pero a la espera de lo más importante. Claro, porque la semana que viene ya arrancan los alegatos el miércoles y el jueves. Y después vendrá el veredicto, mientras, lo que vivimos ayer. Que lo de ayer, la palabra de Graciela y Silvino, en ese acto con tanta gente, que además, gente que llevó comida y ropa para gente que necesita, porque veíamos esa acción solidaria mientras se organizaba el acto, lo que hicieron los papás de Fernando fue prácticamente lo mismo, yo te diría que es igual a lo que ellos declararon. Entonces, imagínense, en audiencia, en la primera audiencia del juicio, lo que fue ese relato en plena audiencia. Y además, sumaba algo en aquella primera audiencia, que era cómo ellos se enteraron, daban detalles, cómo se enteraron de que algo le había pasado a Fernando y que lo habían llevado en una ambulancia. Y después el comisario lo llamaba, Graciela no podía atender, atendía a Silvino, escuchaba, cortaba y le decía a su esposa que Fernando estaba muerto. Bueno, es prácticamente similar lo que ocurrió ayer en la primera audiencia. Así fueron soportando cada una de las jornadas en este debate oral que ayer cumplió su tercera semana. Entonces, y hay que imaginarse a esta pareja, este matrimonio resistiendo una y otra vez. Bueno, de hecho, ayer también hizo referencia a lo que ocurría adentro de la audiencia. Graciela al decir que cada vez que vemos el video en el juicio, tengo ganas de abalanzarme, de pararme donde estoy, porque está detrás de Fernando burlando, de pararse e ir a la pantalla, ir al cuerpo de Fernando, de su hijo y protegerlo. Protegerlo, porque una y otra vez ponían el video. Porque es la prueba fundamental, que además está repartida en seis o siete videos o más, entre domos, celulares, porque es la prueba fundamental de este juicio. La imagen es la que prácticamente está aclarando todo. Más allá del ADN, la policía científica, la sangre, los peritajes y los testimonios, por supuesto. Porque en el medio no hay que olvidarse de no solo las personas que estaban en la escena del hecho, sino de los amigos de Fernando, que son testigos presenciales del hecho, pero también víctimas. Porque en la misma carátula se habla de lesiones contra justamente los amigos, que son los que no pudieron defender a Fernando. Algunos de los cuales están todavía también en cada una de las audiencias, como Tomás, Tomás de Alessandro, que también soporta. Y yo lo vi en una que no aguantó. No aguantó cuando Máximo Thompson declaró y casi que pidió perdón. No aguantó. Por algo al otro día no fue, porque sabían que iban a declarar ellos. Volvían a declarar y no soportó. Bueno, en síntesis es ver cómo la familia y los amigos de Fernando van aguantando. Hoy es una pausa, es una leve tranquilidad en todo esto que ellos están viviendo. Seguramente Silvino y Graciela estarán volviendo a la ciudad de Buenos Aires para volver la semana que viene. Va a ser la primera vez que hacen esto, porque desde el primer día que están aquí, en un departamento de Dolores, con el apoyo y la ayuda de mucha gente. Hay que verlos, cómo constantemente se le acercan los vecinos para darle ayuda. Graciela, el fin de semana pasado, el domingo y el sábado, fue sorprendida por algunos vecinos de la zona. Ella sola, Silvino hacía lo mismo por otro lugar, colocando carteles de su hijo. Justicia por Fernando. Ella, sin la ayuda de nadie, porque es también el momento de reflexión y le gusta hacerlo así, sola, caminando frente a los tribunales, pegando, y vimos todo ese escenario nuevo para esta semana. Así que, la recta final ya está desde hace algunos cuatro o cinco días, tal vez. Estamos llegando al final. Cambiaron un poco la fecha, era para lunes y martes. Miércoles y jueves, finalmente, serán los alegatos. Primero, la parte acusatoria, la fiscalía y el particular damnificado. El equipo de Burlando, y después viene el turno de la defensa, que ayer hizo hablar a dos médicos forenses para decir que la autopsia, o el informe de la autopsia, no estaban bien. Que no coincidían las lesiones que había marcado la autopsia original con la que ellos veían en las imágenes. Solidez en el relato. Veremos qué es lo que considera el tribunal, si esto realmente tiene relación o es una defensa, una vez más, una defensa de médicos de parte que tratan de acomodar el escenario a su favor. A favor de los imputados, de un pertossi que ayer también declaró, de un blasinali que también declaró, y por supuesto que tienen en común, en parte del relato, algunos tramos en cuanto a que tomaron alcohol, que fueron de fiesta, que tomaron alcohol de nuevo, que fueron a la barra, que la heladerita con alcohol de nuevo. Todos recurrieron a la palabra alcohol para hacernos entender que tal vez estaban un poco borrachos y en ese contexto hay que entender el ataque, que para ellos no es ataque, es pelea, como dicen. Es una agresión por parte de ellos porque también en algunos momentos nos dan a entender que ellos son víctimas porque sufrieron el ataque de alguien que los agarraba de los pies. Ese alguien era Tomás, al que le acababan de pegar y que estaba en el piso como Fernando y que lo único que podía hacer era agarrarse de uno de los hoy imputados para tratar de defenderse y defender a Fernando, que en ese momento ya estaba inconsciente. Blasinale quiso separarse de la escena del crimen, la fiscalía rápida de reacción con García y Dávila le preguntaron, le repreguntaron y solo prácticamente podemos decirle que confesó que estaba al lado de Fernando. ¿Pero no se dio cuenta que era Fernando? No, la verdad que no. Ponen play y lo ven a él al lado de Fernando. Y hay ADN, con lo cual él también está muy comprometido. Cada una de las audiencias fue poniendo cada vez más en la escena del crimen a cada uno de los imputados. ¿Cómo se plasma todo esto? Lo veremos y lo vamos a conversar en un ratito nada más y sobre todo los días que se tiene que tomar el tribunal antes de decidir la sentencia. En un ratito volvemos con vos, Seba. Chau. Vamos a compartir, a propósito de lo que decíamos antes, cómo esta historia